Durante la administración de Freddy Socarras Reales, fueron muchos los jóvenes que tuvieron la oportunidad de capacitarse. Uno de ellos, Edgar Arevalo Cárdenas, dijo. Buenas noches, mi nombre es Eimer Arevalo Cárdenas, número 611-065-649-461. Hoy en día doy gracias al doctor Freddy Socarras. Gracias a él, una vez pude entrar a UparSystem a capacitarme. Hoy en día soy técnico en electricidad residencial, he ejercido lo que estudié, lo he ejercido, he trabajado sobre eso. Gracias a él, no tengo miedo a él. Por eso digo, apoyemos a Freddy Socarras en la solución del mototaxismo, a cambiar todo lo malo y vamos con todo con Freddy Socarras. El aspirante a la alcaldía anunció que seguirá ayudando a los necesitados.